Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Se acerca la Navidad. Ya estamos a cinco días de que sea Navidad. Estamos en épocas navideñas. Pues hoy vamos a hablar sobre si la Navidad vale la pena festejarla o no. Y voy a darles mi humilde punto de vista si esta celebración se debe festejar o no. Porque hay que tener en cuenta que la Navidad pues es una celebración que forma parte del sistema y que podríamos decir que también es un invento de la élite. Entonces por ser un invento de la élite no debe celebrarse. Muchos estarán ya formulando su respuesta en su pensamiento y muy seguramente su respuesta será no. Pero ahora mismo yo les voy a decir mi humilde opinión y les voy a decir por qué yo creo que si debe celebrarse la Navidad. Porque una cosa es lo que nos dice la élite mediante sus propagandas malditas, mediante sus propagandas de televisión, en películas que nos dicen que la Navidad es consumismo, es meramente recibir regalos y bueno que la gente celebre tomando cerveza y celebre festejando y celebre haciendo fiestas y este tipo de cosas. Y esa es la parte que debemos omitir. O sea, lo de los regalos está bien darlos y sin exagerar. O sea, esto no debe ser el objetivo principal, no debe ser ni los regalos, ni el consumo, ni las celebraciones de nada de esto. El regalo puede ser algo simbólico como muestra de ese cariño que te tiene un ser querido o que tú le tienes a ese ser querido. Y sí se puede dar mediante este propósito y finalidad, mediante demostrar ese cariño. Pero la Navidad no es regalo, no es fiesta, no es nada de esto. La Navidad es estar con la familia y por esta razón creo que sí se debe festejar la Navidad, porque la Navidad pues hace que las personas se junten y celebren la Navidad. Y bueno, pues eso es lo más maravilloso de la Navidad, que la Navidad junta a las personas para que se unan, para que convivan, para que pasen un tiempo juntos de calidad. Y eso es el verdadero significado de la Navidad. Estar juntos, estar en familia, estar con tus seres queridos y también regalar amor, no solo a tus seres queridos, sino a los seres que no tengan nada que ver contigo o que no sean directamente familiares o amigos. También debes regalarles cariño a esas personas, porque la Navidad se trata de compartir, de dar a la gría, de estar con las personas. De eso se trata la Navidad y por esa razón creo que sí debemos festejarla. Porque a diferencia de otras celebraciones como el Halloween en Estados Unidos, el Día de Muertos en México, por ejemplo, el Halloween es una celebración pues que trae un mal mensaje, un mensaje de muerte, un mensaje de oscuridad, un mensaje de puro consumismo. En cambio, la Navidad sí trae un mensaje más profundo de estar juntos, de estar ahí reunidos. Y yo por eso pienso que la Navidad sí se debe festejar, aunque de todas maneras sea una festejación que fue inventada por los romanos y que, bueno, sí es una festejación inventada por el sistema, por la élite. Pero es una de esas festejaciones que, aunque son inventadas por la élite y por el sistema, sí valen la pena porque nos pueden llevar a algo más profundo y no solo a lo superfluo. Así que, mis queridos hermanos, si ustedes quieren festejar Navidad, están en todo su derecho de hacerlo y, bueno, ya se acerca la Navidad y yo les deseo que tengan una feliz y asombrosa Navidad de este año 2023. Ya en cinco días es Navidad y, bueno, que se diviertan muchísimo, que estén con su familia, que se den todo el cariño que se pueda dar. Porque la Navidad también es eso. La vida es felicidad y son momentos no felices. Eso es la vida. La vida son momentos. Son esos pequeños momentos que tenemos para celebrar, para estar juntos con aquellas personas que queremos, ¿no? Y tenemos que valorar esos momentos. Porque tal vez si tu familia se reúne a festejar la Navidad, tal vez en tres años ya no lo hagan o en cinco años ya no lo hagan. Y créanme, amigos de YouTube, que es muy triste no tener personas con quien festejar la Navidad. Así que si tú eres una persona que te reúnes con tu familia, con tus abuelos, con tus tíos, con tu padre, con tu madre, o festejar la Navidad todos juntos, pues ese es un motivo de verdadera felicidad y satisfacción. Porque muchas veces esos momentos ya se pierden por ciertas circunstancias y ya no regresan. Bueno, amigos, les deseo una feliz Navidad. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like y activa la campana de notificaciones. ¡Feliz Navidad!